Estamos aquí en la última etapa, en el cual hay vecinas y amigas que amablemente les agradezco mucho nos regalaron una botellita de agua, pero quiero que les expliquen a la ciudadanía como va la obra, como estaba antes esto, para que sepan la acción, como va, expliquen a la mitad. Pues antes, verdad, las calles ya todas, ahora sí, cuando lo están, las dejó todas maltratadas, la tubería, el drenaje, calzado, y ahora sí, verdad, gracias a nuestro presidente, ahora sí fue un excelente, las obras, el drenaje ya quedó ya al 100, con la tubería nueva, nuestra calle. Mire, la verdad, yo le doy las gracias por el apoyo que nos ha dado, por las lámparas, la calle, la implementación de la calle, pues estamos agradecidos, porque pues esto lo necesitábamos de año, no de ahorita, desde que pasó el estado, estaba muy fea la calle. Y como lo dijimos, obras en las colonias y en los ejidos, siempre lo digo, aquí están sus impuestos, aquí está la participación de la ciudadanía, y yo quiero concluir con esto, Tupedriel sigue trabajando, el predial construye futuro, y es una ciudad con futuro como todos queremos. Si trabajamos en unidad, ciudadanía y gobierno, siempre van a haber buenos resultados. Muy buenas tardes a todos.